Han pasado dos meses desde que México cerró sus fronteras al camarón hondureño y no se avisó a una reapertura en el corto plazo, ya que el juez que ordenó el bloqueo en Sinaloa pospuso para el próximo mes de abril la audiencia que se tenía prevista para el pasado 13 de marzo, informó el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, quien consideró que es preocupante porque se esperaba que este mes se resolviera. Cada vez más preocupante la situación. Estaba previsto que la reunión con el juez, en una audiencia, era el 13 de este mes. Ahora es que el juez decidió suspenderla y la pasó para el 8 de abril. Yo consideraba que ahora en el mes de marzo se iba a abrir, ese fue mi cálculo, y únicamente lo abrieron para el camarón precocido, pero el camarón precocido no es el gran volumen que nosotros exportamos, es el camarón congelado. Serrato explicó que los técnicos del Servicio de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de México ya levantaron los informes y certificaciones de las fincas camaroneras, lo que debería ser suficiente para que México reabra sus fronteras. Consideró el funcionario al tiempo de advertir que no descarta recurrir a la demanda ante la Organización Internacional del Comercio porque están incumpliendo el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los países de Centroamérica y México.